¡Soy taxista, bla, bla! 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 Bueno, que tal gente, ya acabamos de presenciar la salida del Divino Salvador, y bueno, aquí vamos ya, tenemos la segunda parte de esta cobertura, y la segunda parte de este vlog, así que, a ver qué pasa, ahorita son las 4.35 y vamos a ver qué sucede ahorita, a diferencia de la mañana esta mañana volita, pero bueno, vamos a ver, sigan en sintonía de este vlog, y de la cobertura, y vamos a iniciar más imágenes, así que, sigamos. Bueno, ahorita vamos siguiendo con la cobertura, un poco preocupado porque se mira que va a llover, bueno, no se alcanzó de perder, un poquito nublado, pero ojalá que no vaya a llover, pero porque si no, pues no va a llevar la gran, la gran Judas, van viendo las hermandades que van pasando, así que, no sé. La cobertura va a ser más fuertes que las cuerdas tradicionales, así que, sigamos más de la cobertura, y de este vlog. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Que viva el Divino Salvador del Mundo! ¡Que viva el Divino Salvador del Mundo! ¡Arriba esos pañuelos, arriba esas banderas! ¡Que viva el Divino Salvador del Mundo! En estos momentos el Divino Salvador del Mundo sale transfigurado porque quiere transfigurarnos también a nosotros. ¡Que viva el Divino Salvador del Mundo! Él quiere transfigurarse en cada uno de nuestros corazones. Ahora lo vemos que ha cambiado su aspecto con unas vestiduras más resplandecientes que la nieve. ¡Que viva el Divino Salvador del Mundo! ¡Levantemos los pañuelos, levantemos esas banderas! ¡Y con esta alegría cantemos juntos el himno al Divino Salvador del Mundo! ¡Que viva el 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 Divino Salvador del Mundo! ¡Gracias! ¡Gracias!